... Nos vamos hacia Jardín Espinosa para vivir lo que fue el partido entre el Cordatetic y los zorros de Río Tercero. Un partido que tuvo una diferencia abrumadora por parte del conjunto local, del conjunto inglés. Y un partido que se decidió el viernes medio tarde que este partido comenzara más temprano en la tarde de sábado para que pocos puedan reaccionar y estar. Nosotros vemos las imágenes del segundo tiempo en donde el Cordatetic siguió por la misma senda que en el primero llegando a los traes por diferentes vías a apoyar puntos importantes que necesitaba sumar el Cordatetic para poder clasificar al Super 8 como último en su zona. Un Atletic que tuvo un muy mal arranque en este 2015 que no logra acomodarse definitivamente en el torneo. Este resultado no se puede tener en cuenta. A los zorros le está costando mucho poder adaptarse a primera división tanto físicamente como mentalmente. Se le está complicando cada partido que disputa a los zorros de Río Tercero. Bueno, pero por parte del Atletic decir que está clasificado al Super 8 pero último, que tiene el arrastre de tan solo un punto. Arranca el Tala con 14 unidades. Urú Curé con 10. La Tablada con 9. Paralmo Bajo con 8. Joque de Villa María con 7. Joque Club Córdoba con 3. Universitario también tiene 3. Y Atletic 1 punto. 13 puntos de diferencia con el Tala. Este Atletic lo tuvo prácticamente en la última pelota de la final de 2014 como campeón. Arrancado muy mal el 2015 tanto en el Nacional de Clubes como en el torneo oficial. El Atletic que enfrentará al conjunto del Tala en Villa Huarcalde podrá ser el punto de partida en algún tipo de reacción. Tendrá que cambiar mucho en su juego. Claro está. Las otras fechas de esa primera fecha, como decirlo, los otros partidos de ese Super 8 serán Urú Curé universitario para el Moobajo contra el Jockey de Villa María y la Talada frente al Jockey Club Córdoba así disputándose la primera fecha de ese Super 8. Joven en los conjuntos de ascenso se mezclarán con los que vienen desde abajo. Habrá que esperar hasta el fin de semana que viene para saber quiénes serán los equipos que acompañarán tanto a San Martín de Villa María, Córdoba Rugby, Carlos Paz Rugby Club y los zorros de Río Tercero que llegaron por lo menos a apoyar un try en esta tarde en Villa Huarcalde. Decíamos, hay que esperar al fin de semana que viene porque por ser el Día del Padre hoy no se disputó la fecha, claro está. Habrá que ver si los zorros pueden marcar esa supremacía que uno piensa que tendría que tener un equipo de primera contra los que vienen del ascenso. Los zorros que estaban acostumbrados a jugar en el ascenso ahí tendrá que sí empezar a mostrar algo de su juego. Por eso decimos que no sabemos si sirven estos partidos porque no puede mostrar absolutamente nada porque no tiene paridad. Entonces, a sus jugadores se les hace muy complicado poder estar concentrados en un partido, poder frenar. Fue victoria del Córdoba Atlético, como decíamos. Fue una victoria muy abultada. 107 a 0. Perdón, 107 a 7 sobre el conjunto de los zorros de Río Tercero.